Hoy queremos resaltar como administración municipal el gran trabajo realizado por la Policía y la Fiscalía General de la Nación que en tiempo récord y en menos de 24 horas capturan y judicializan a dos personas presuntas disidentes de la FARC los cuales generaron el atentado en contra de nuestra fuerza pública el pasado 31 de julio a las 10 y 20 de la noche. Sea el momento para agradecerle a la comunidad que articulándose con la Policía y la Fiscalía nos llevan a generar estos resultados. Esto es lo único que demuestra nuestro compromiso en contra de la delincuencia en el municipio.